Hola a todos, soy Mar Santos y muy contenta de tener una entrevista con Ana Sofía y ella hoy nos va a platicar de este proyecto que es Teens Universe, que es un certamen de belleza y ella es una de las hermosas participantes. ¿Cómo estás, Ana Navarro? ¿Listo? Aquí está. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Te estaba presentando y platicando un poquito que Teens Universe es un certamen de belleza que está, que hay muchos patrocinadores que están apoyando este proyecto y entre ellos está Alma Ramos, que es directora del proyecto y está metiéndole todo su corazón en apoyarlas, en que ustedes estén contentas, y se sientan con toda esa confianza de que no están solas, de que están apoyadas. Y bueno, pues hoy tengo pues el gusto de presentarte, es Ana, Ana Sofía Navarro, ¿verdad? ¿Cómo estás, Ana Sofía? Sí, hola. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. De verdad, ahorita estoy muy emocionada y muy contenta por estar aquí contigo. Realmente, wow, sinceramente. Sí, feliz. Bueno, pues mira, más que nada estas entrevistas son para que la gente te conozca, que conozca tus hobbies, lo que te gusta, por qué entraste al certamen. Cuéntanos un poquito de qué es lo que estudias, a qué te dedicas ahorita. Ok, bueno, pues yo me llamo Ana Sofía, tengo 18 años, ahorita estoy en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, estudio la técnica y gestión de la imagen, y pues uno de mis pasatiempos es que practico mucho deporte. En la Facultad estoy en el equipo de porristas, en el equipo de fútbol y en el equipo de softball. Soy muy apasionada. Y otro de mis hobbies es el modelaje. Sí. Ahorita que estábamos platicando, antes de empezar la entrevista, te vi un cabello hermoso. Es tu cabello largo, mira hasta dónde te llega, está larguísimo, enséllame tu cabello, mira, hermoso. Guau, qué bonito, hermoso. Pues entonces te dedicas, te encanta el deporte, el securrita, comunicación, eres todo así como que expresión, ¿verdad? Todo lo que es expresión. Te he ayudado demasiado para desenvolverme a mí misma, para conocerme a mí misma, para igual para que tenga más autoestima a mí misma y ayudar a otras personas y poderle comunicar a las otras personas y que se sientan a gusto, cómodas consigo mismas. Porque pues de eso trata sinceramente, de que estés cómodo contigo, con tu cuerpo. Y eso estábamos platicando hace rato, que es muy importante, o sea, es un certamen de belleza y la gente ve todo lo externo que es bello, es importante, pero todo eso que vamos agregando, todo ese valor bonito de expresión y estás estudiando comunicación. Bueno, hace rato te dije, ¿cuál es el ingrediente más importante? ¿Cuál era? Es tu esencia. Ser tú misma, ser tú misma y expresar quién eres. Muchas veces, pues empezamos, cuando estamos en la adolescencia, empezamos a ver a las demás y a compararnos, pero el secreto más importante de la belleza es que te conozcas como es tú, ser tú misma y pues expresar todo eso. Y bueno, cuéntanos de dónde surgió este deseo de participar en este proyecto. Sí, mira, yo me gradué del curso de manejo de modas y de ahí yo siempre veía a todas las niñas de que no, pues que estoy participando para este concurso y así. Y yo realmente era como un sueño para mí también participar, solamente que no se me había podido dar la oportunidad, pues por cosas del destino. Sino que un día yo estaba en mi Instagram normal y me mandó un mensaje a Anies Crunches, que de verdad, un beso hermosa, todo su trabajo está hermoso. Y me mandó un mensaje, me dijo, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Tengo una amiga que la acaban de dar la dirección, de Tino River Santa Catarina, y pues realmente creo que serías una muy buena candidata. Si te interesa, pues mándale un mensajito. Ahí ya es cuando le mando un mensaje a Alma, que de verdad, Alma la admiro demasiado, está logrando muchas cosas ella sola. Y es de admirarse sin duda de todo lo que está logrando, todo el talento que le pone, todo el esfuerzo que le pone. Realmente estoy muy, muy, muy contenta de estar con ella. Ya le mando un mensaje, me pongo en contacto con ella. Y ya íbamos a ir a empezar con los preparativos y todo, pero resulta que mis papás se enferman de COVID. Y es como que ahorita acabo de volver a decirles, oye, ¿sabes qué? Sí voy a poder y pues realmente me encantaría estar ahí con ustedes. Ay, qué hermoso. Pues bueno, pues tienes toda la historia. Y ¿sabes una cosa, Alma? Ella estaba pidiendo que las personas que estuvieran eran las que tenían que estar. Entonces es como que un equipo, no nada más la que llegó, sino que ella pidió que fueran todas estas niñas. Y bueno, pues Dios les trajo niñas tan hermosas como ustedes. Es un equipo donde van a divertirse. Mira, te voy a decir algo. Yo sé que es un certamen y todo, pero todo lo que vas a aprender ya eres una ganadora. El hecho de dar el paso y decir, ¿sabes qué? Si voy a participar, si quiero. Quiero aprender. Quiero todos esos dones y talentos que tengo, pues los quiero poner en esto. Entonces tú ya eres como que ganadora, ¿no? Y pues eso es hermoso, tu experiencia que van a tener. He visto que han tenido muchas actividades. Sí, ya, nada más que pues yo no había podido participar en esas, ya que pues fue cuando mis papás tuvieron COVID. Y pues igual para no arriesgar a las demás niñas, no voy a ser que pues yo también tenía, pero gracias a Dios a mí no me dio. Y sí, pero ya vamos a empezar con más actividades. Traemos acá unos proyectos muy padres, sinceramente, que sé que les van a gustar a todos. Y estoy muy emocionada, sinceramente, porque ya sepan, ya los vean y ya se enteren de qué es lo que vamos a hacer. ¿Sabes qué? Pues este proyecto yo sé que le cita también su tiempo y todo, porque también traes muchas cosas a la vez. O sea, ¿cómo te sientes que tienes tu escuela, que tienes, o sea, un poquito de todo? ¿No te sientas presionada? ¿Cómo te sientes organizando todo? Sí, de hecho, sí fue como un, ok, tranquila, espérate. Porque mi vida, mi día a día era de entrena, escuela, entrenar. O sea, todo el día era entrenar y es ahorita como que, oye, ¿sabes qué? También tengo que darme tiempo para lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. Yo entiendo que te gusta el deporte, pero pues también hay otras cosas que te apasionan. Y después, entonces me fui haciendo mis espacios y fui acomodando para poder lograr estas actividades. Y se siente muy bonito que estés ocupada y que estés ocupada por cosas que te gustan, que mi carrera me gusta, mis deportes me gustan. Y ahora esta nueva experiencia que me gusta, entonces me siento muy feliz. Al principio estaba muy nerviosa y estresada, más que todo decir, ¿sabes qué? Y de organizarte con todo, ¿verdad? De que no voy a poder, pero dije, no, yo puedo, yo confío en mí, yo puedo y voy a lograr muchas cosas y me lo propongo y pues aquí estamos. Y en tu carrera de comunicación vas empezando, ¿verdad? Sí, mercadotecnia, ajá. Ok. Eso es lo que estás estudiando, ¿mercadotecnia o comunicación? Mercadotecnia. Muy bien. Bueno, pues tienes mucho, mucho, este, eres una niña llena de talentos y de todo eso. Te quería preguntar también, platícanos un poquito cómo se sienten tus padres, cómo se están apoyando, cómo se sienten que estés participando en este proyecto tan lindo. No, la verdad, yo estoy muy agradecida con mis papás, con ambos, ya que en todo lo que me gusta y me apasiona me apoya. Al principio sí es como, ok, ¿estás segura? Y ya después de ahí es como de, ok, dale, si a ti te gusta. O sea, al principio mis papás, bueno, más que todo mi papá sí tenía un poquito de miedo de, oye, es que me da miedo, pues, soltarte de esa forma, que me da miedo que te pueda pasar algo, así. Pero, pues, ya hablamos entre los tres y dijimos, ok, está bien, si es lo que te gusta, si es lo que te apasiona, adelante. Y más que todo, porque dicen mis papás, no están muy felices haciendo esto porque realmente es algo que me gusta. Es algo que me llama la emoción, es algo con lo que me siento muy cómoda, me siento muy segura conmigo misma. Y para mis papás eso es lo que me importa, que yo esté feliz y haciendo lo que a mí me gusta. Y me dijeron, adelante, vamos. Muy bien. Me gustaría que nos dieras un mensaje a todas las, a las más jóvenes que, pues, a lo mejor no se, no dan el paso de, de hacer algo diferente en su vida. De, por ejemplo, tú diste el paso de decir, si quiero, tengo o no el apoyo de mis papás, voy a, voy a dar el paso. Pero mucha gente se queda, no solo en un certamen de belleza, en cualquier proyecto que hagas, se quedan como que, ay, lo haré por miedo. Sí, no, literalmente persiguen sus sueños, o sea, no, y dense cuenta de que las oportunidades no se presentan dos veces. El destino que las está llamando, les está diciendo, oigan, ¿sabes qué? Haz esto y realmente hazlo. Realmente da el paso, porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Igual si tú estás como de, oye, ¿sabes qué? Yo también quiero entrar a un concurso como este, un certamen de belleza, adelante. Realmente, aparte de la belleza física, también cuenta lo que llevas aquí y lo que llevas aquí. Y para mí eso cuenta más que todo, lo que eres tú, lo que tienes por dentro, y persigue tus sueños y nunca te rindas. Y más que todo, o sea, tú crees en ti, te enfe en ti, tú dices, ¿sabes qué? Si voy a poder, y si te caes, levántate una, otra, otra, otra vez, hasta que puedes. O sea, no importa que lo intentes 20.000 veces, con que tú te sientas segura, cómoda, haciéndolo, es más que perfecto, sinceramente. Qué lindo, es la verdad. Yo creo que un ingrediente importante de seguir nuestros sueños es visualizarlos. Sí. O sea, primero tenemos como que visualizar hacia dónde vamos. ¿Tú lo visualizaste así? Sí, realmente sí, me veo en esto, me veo ganando, me visualizo, y eso es porque tengo ahorita mucha confianza, y espero que así sea más adelante, y realmente me siento emocionada, y lo que me gusta es que me estoy divirtiendo, porque la mayoría tiene esa creencia o esa imagen de que, ay, es que las niñas que participan en eso, las tienen así, 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 o sea, y es como, claro que no, o sea, nos divertimos, nos conocemos entre nosotras mismas, y más que todo a mí me gusta mucho eso, porque así más gente te voltea a ver, y con tu voz puedes lograr hacer muchísimas más cosas, puedes, gracias a tu voz y al poder, por así decirlo, que se te está dando, mucha gente más te voltea a ver, y gracias a esa que la gente te voltea a ver, puedes lograr un cambio en muchísimas cosas, y eso es lo que cuenta demasiado realmente. Ay, pues felicidades, ese es su logro personal, o sea, ya haber dado el paso, sentirte, expresar, prepararte, hay que estar como quiera nutriendo tu mente y tu corazón para estar, pues, expresando como dijimos al principio, tu esencia, la esencia de tu ser, y eso es hermoso, te felicito mucho, me da mucho gusto verte con esa sonrisa, tan contenta, me encantó tu cabello, y como dijimos, a disfrutar, a disfrutar muchísimo, yo agradezco muchísimo a Alma Ramos, porque ella les está dando esa confianza y seguridad, tanto a los padres, de que están en buenas manos, como ustedes, de que van acompañadas y no están solas, muchas gracias, Alma, por acompañarlas, y de verdad que este proyecto, yo también estoy en apoyo a ustedes, pronto nos vamos a juntar a hacer nuestra clase de medicación, de yoga, de salud, lo va a organizar también Alma, para también yo apoyarlas, y como empezamos hace rato, nadie vio antes de empezar la entrevista, pero estábamos bien contentas de que salga nuestra expresión, que salga nuestra esencia real, ¿verdad? Y nunca hay que olvidarlo, que siempre tenemos que respirar, sacar, y expresar realmente quiénes somos. Pues les mandamos un saludo, te felicito, estás hermosa, gracias por el mensaje, gracias por seguir sus sueños, y felicidades porque tu logro personal ya estás trabajando en ese sueño, los sueños se trabajan también. Y un saludo a Alma también. Muchas gracias a ti también, Mar, por haberte tomado el tiempo de entrevistarme, y realmente me siento muy feliz y muy cómoda de estar ahorita aquí, muchísimas gracias, y también a Alma, que realmente ha sido un gran apoyo, tanto para mí como para mis papás, realmente muchísimas gracias, sinceramente. Y quiero decirles que trae la camiseta bien, pues enséñales tu camiseta de ti. Aquí está, Sins Universe, bien puesta la camiseta, yo también quiero la mía para ponérmela. Muchas gracias, te felicito, saludos a tus padres también, diles que tienen una música espectacular, yo creo que ya lo saben, y nos vemos pronto, mi amor. Muchas gracias y felicidades. Hasta luego, saludos. Gracias, Alma.